Cristian Escudero desde la supervisión de la persona mayor están trabajando con un programa para ayudar a las personas a que no caigan en estafas y ver delitos que son muy comunes en estos tiempos Exactamente, en un trabajo conjunto con la policía comunitaria se está trabajando en lo que es evitar delitos tecnológicos la policía comunitaria es la que se está acercando a cada centro de jubilados cada delegación que lo solicite, como va a ser el próximo lunes en el barrio del Sosniado, en el SIC, más específicamente en el Zoom de ellos a las 10 de la mañana para evitar este tipo de delitos hacia las personas mayores y las personas no tan mayores Bueno, se habla mucho de las personas mayores porque suelen ser muchas veces las víctimas de estos estafadores a quienes se les pide que tengan mucho cuidado que asistan a estas charlas y que no caigan en las estafas Exactamente, porque hay mucho problema con el tema de que los llaman diciéndole que tienen un saldo de su jubilación, que tienen un beneficio de una obra social, que manden un código que les van a mandar en el momento que manden el código es hackeado su teléfono y caen en este tipo de estafa así que la idea es que no caigan y por eso se está haciendo este tipo de charlas en los diferentes centros jubilados, delegaciones barriales y distritales Cristiano, bueno decías, ahora el lunes en el SIC del barrio Sosniado invitar a toda la comunidad a que se acerque tanto personas mayores como cualquiera que quiera participar Exactamente, lo invitamos a todos que participen es una hora, hora y media más o menos la charla y se invita a toda la comunidad tanto del barrio Sosniado como los alrededores que puedan acercarse y ya lo vamos a ir replicando en los diferentes puntos Eso decías, las diferentes delegaciones barriales y distritales que lo quieran solicitar pueden hacerlo para llevar este programa a lo largo y ancho del departamento Exactamente, esto acá por ejemplo en el barrio Sosniado se trabajó netamente con la delegada, con Patricia Zárate que fue quien lo solicitó, insistió y consiguió hasta el lugar específicamente así que la idea es replicarlo y estamos a disposición de cada centro de jubilados delegados de distrito o de barrio